A ver, iniciar. Vale, no todavía estamos en directo, lo que pasa es que tenemos puesto todavía en directo con David Navarro. Y yo tendría que estar también en directo, pero a ver. Sí, nosotros ya estamos en directo. Bueno, que tiro la table. Voy a ver si se te ve a ti bien, Ángel, a ver. Sí, a mí ya se ve bien, lo que no sé es si se oye. Sí, sí se oye. Vale. Pues genial, vayas pintas tenemos, ¿eh?, del confinamiento. De pijamas. Estoy en camisita un poco, me he puesto ahí un poco más elegante. Bueno, yo ya lo tengo. Bueno, nada, ¿cómo estáis? Vamos a esperar un poquillo, yo creo, a ver si se conecta la gente a los dos directos. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Ana no se pierde ninguna, ¿eh? Siempre es una fiel seguidor a nuestro Ángel. A ver. ¿Escucháis el audio con algún lag o algo? Yo es que el audio del vídeo no lo tengo. Yo me escucho al fin. Es que en YouTube va como 10 segundos retrasado. Yo me escucho al fin. No te escuches con Discord. Sí, eso es. Sí, 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 estoy con Discord. Déjame ver si lo tengo abierto en algo. Me dice Ana que Ángel también es seguidora. Ana es que le gustan los coches, entonces pues le da igual el presentador, pues como debe ser. A ver, al final es ver el coche. Nosotros importamos poco. Somos pura careta. Bueno, pues ya está. Bueno, estamos en doble directo. Está Supermotor Online. Transmitiendo en directo y nosotros en Badin Cash también. Y hoy os vamos a presentar a Ángel, que es un compañero. Supermotor Online. Muy buenas. Y vamos a hablar con él de las últimas novedades del motor. Vamos a hablar de nuevas tecnologías. Bueno, de todo un poquillo. De cómo va sucediendo todo esto que está pasando con el coronavirus en la automoción. Bueno, que nos dé nuestra opinión y nosotros le daremos la nuestra también para Supermotor Online. Aunque tenga los cascos puestos no soy ningún gamer, ¿eh? Pues nada. Si quieres, Mario, contestamos rápidamente la ronda de preguntas que tengamos en Instagram. Que alguna creo que han... Mira, a ver, porque no estoy seguro. Mucho spam. ¿A que sí, Ángel? Madre mía. Un poco. Podéis ir poniendo las preguntas también en los comentarios, en el top chat que hay en los dos canales y las vamos respondiendo. Bueno, yo aprovecho también que ya están entrando en el directo de Supermotor. Bienvenidos, buenas noches. Aquí, bueno, en el chat tendréis la oportunidad de escribir vuestros preguntas o comentarios. Y hoy estamos con nuestros amigos de Loading Cars, Mario y Carlos. Y bueno, nos ha dejado otro compañero herido de bala, por llamarlo de alguna manera. Carlos de Tres Coches, que bueno, en la próxima quedada promete cambiar de ordenador y entrar con más fuerza. Eso pasa por ir con un coche GLP. Pues nada, cuando quieras, Carlos. Él está haciendo preguntillas a Ángel. Bueno, pues yo quería preguntarle a Ángel, así también me sirve porque nos conocemos también de hace poco, que ¿cuánto lleva en el mundo del motor? Difícil, espera. A ver, en general, unos 20 años prácticamente, 20, 22 años. Aquí en España, así, ya unos 8 años. Llevo 10 años en España. Y bueno, 8 años que me estoy dedicando en pleno a todo esto, ¿no? Siempre he trabajado vinculado al área de informática y de temas de desarrollo web para el sector automoción. Y nada, nació todo esto de la revista, por contactos, por centros de prensa. Y bueno, me fui especializando un poco con el tema del periodismo digital. Y hice varios cursos también de conducción y de pruebas de coches con varios medios también muy conocidos como Autofácil y todas estas revistas. Y bueno, poco a poco me fui entrando porque aquí en España no había tenido ese contacto directo. Y nada, poco a poco, poco a poco. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Te va picando el gusanillo, el gusanillo, el gusanillo. Y poco a poco. Mi sorpresa fue que cuando decidí montar el canal y el blog y toda esta historia, era en plan, bueno, voy colocando historias y poco a poco y ya está. Pero mi sorpresa fue que las propias marcas me iban dando más y más y más y yo he dicho hauling. Pues nada, tiro para adelante y así hasta ahora. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas pruebas habrás hecho? ¿Cuántas? La última vez que hice recuento en diciembre, más o menos, ya estaba cerca de los 500 coches. Fíjate. Ya, lo he llevado un montón. La verdad es que subes muchos vídeos en un corto plazo de tiempo. La verdad es que he probado bastantes coches y bueno, la verdad es que hay mucha variedad en tu canal a la hora de mirarte cualquier tipo de segmento. Entonces eso, la verdad es que está bastante bien para todo tipo de público que quiera mirarse cualquier tipo de vehículo. Sí, a ver, inicialmente también esa era mi meta, que no encasillarme en un tipo de coche por la sencilla razón también de que ser alguien que está empezando tampoco te puedes encasillar. Solo voy a probar Ferraris. Si no son de escala 1.18, 1.34, yo creo que es más de ahí. Ferrari de momento no deja coches de prensa. Poco prensa que nada. Así que nada, tienes que tirar con lo que llevas y también eso, que mucha gente busca información de los coches que menos te esperan, ¿no? Que os pasará también, furgonetas, coches pequeñitos, coches de bajo coste, en fin. Sí, de hecho, la nueva gama de furgonetas del grupo PSA, no sé si las has probado. Sí, sí, sí. No sé en tu canal, pero en el nuestro tiene un montón de visitas, se están poniendo muy de moda y está la gente muy interesada en este tipo de vehículos últimamente. Sí, sí. Bueno, de hecho, una de las, no fue de las primeras, pero sí del primer año, fue de la Partner TP Outdoor. Y a día de hoy, primero, que el vídeo es la peor mierda que pude haber hecho, porque no tenía ni los conocimientos de edición, no tenía la cámara. Vamos, lo hice como pude. Y a día de hoy sigue siendo uno de los vídeos más vistos. Y me siguen comentando gente de Chile, gente de Brasil, de Ecuador, hablando del coche, que lo quieren tener allí. Y bueno, lo importante es que si el contenido vale, pues mira. Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros igual grabamos dos Rifter, Rifter Long y Rifter Standard. La Rifter Long tiene un montón de visitas. Y luego también el Opel Combo. El Opel Combo también tiene bastantes visitas. Y bueno, luego un coche que dio bastante, bastante juego en nuestro canal fue el Suzuki Jimny. Bueno, es que el Jimny, el Jimny sorpresa. ¿Me dais un momentito que ahora vengo? Urgencias, venga. Sí, urgencias, perdón. Cinco, cinco euros. Esto vamos a tener que, luego le mandaré deberes. Hoy, mañana curra Mario. Bueno, sí, la verdad es que es lo que comentaba. Bueno, sí, ¿tienes alguna pregunta por ahí, Ángel? Que te hayan hecho el chat. Sí, sí. Me preguntan desde Perú que con cuál autosub se quedan de los que han probado y por qué. Roberto Carlos, del Carpio Colfer. Sí, Roberto Carlos. De Perú. Muy bien. Pues, ¿quieres contestar primero tú? ¿Con cuál te quedas? O me haces a mí en las menores. Venga, da. Empieza tú. Pues, bueno, bueno. Yo partiendo de la base de que no soy a lo mejor el fan más loco de los SUV. Es cierto que me gustan varios. Y, en primer lugar, optaría por un Subaru. Subaru, porque de entre todos los SUV que he probado, sí es cierto que el ir con una tracción integral, pues, noto al coche como más fiable. A lo mejor con una respuesta más fiable, más cómoda. Y, si tuviese que ser otro que no sea un Subaru, me gustan mucho los Skoda. Porque, como digo yo, los Skoda para mí son los Subarus alemanes. Son como los coches camperos y coches divertidos, pero dentro del grupo BAG. Y me quedaría, me gusta mucho, por ejemplo, el Karok. Sí, a mí comparto lo que comentas, porque incluso el Skoda tiene, ya de hace muchos años, esa practicidad en todos sus elementos interiores. Aprovecha muy bien los espacios. A mí uno de los coches que siempre me impactó fue el Yeti, el Skoda Yeti. Y el Karok viene a ser como un poco el sustituto, ¿no? Pero llevando un poco la filosofía de esta moda de los SUV, más estilo, más diseño. Y que el Yeti, por eso no tenía, fueron al tío que hizo el Multiplay y, bueno, le han dicho, tómate dos Gin Tonic y a ver si mejoras. Y, bueno, lo mejoró un poco. Pero a nivel de usabilidad, el Yeti fue un coche que vino muy bien al mercado. Porque era un coche muy práctico y me parece que está muy bien. En cuanto a Subaru, Subaru, lo que pasa es que lo que le veo, al menos aquí en España, es el desconocimiento de la marca. Que cuesta, el que no ha conducido un Subaru, no se ha subido un Subaru, le cuesta, no sé, no sé si os pasa, que os crean, ¿no? De que, oye, mira, que este coche es una bestia. De verdad, son coches diferentes, se conducen de una manera diferente, transmiten un montón, al menos a nosotros siempre que lo probamos, son coches que transmiten mucho, vas por el campo con ellos y no tienen nada que envidiar a otros SUVs. La verdad, la atracción es maravillosa. Tú te pones en una rotonda a ir un poquito cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte y el coche es que va por donde no marca. O sea, es un Subaru, es una marca de nicho. Pero bueno, gracias a eso sigue siendo una marca especial. De hecho, no quiere tampoco ser una marca finalista. Y nos parece una marca que todo el que compra un Subaru, se vuelve a comprar otro. O sea, es una marca de lo que compra, perfectamente. Sí, es lo que pasa, que cuando ya le conocen, ya se quedan con la marca. Y ahí es donde, porque el que no lo conoce, lo primero que te salta de alguna respuesta es de que no, es que consume mucho aceite. No, es que consume mucho de gasolina. No, es que solo te tiran de defectos que al fin y al cabo toda marca y todo coche tiene defectos. Exacto. Entonces, se valen de eso simplemente para justificar de que por eso no prueban el Subaru. Pero cuando lo prueban, se dan cuenta que en pocas palabras le han cagado. Porque es que el coche va de lujo. De hecho, el XV, cuando le probé, que fue no a esta generación, la anterior, yo me quedé loco porque yo estéticamente no me agradaba del todo. Si me gustaba el estilo, con esas líneas en mate, el típico SUV, ¿sabes? Yo, bueno, vale. Pero en cuanto le puse en aprietos, pues me dejó loco. Sí, la verdad es que el XV fue el primero que probamos nosotros también. Y fue de los primeros coches que probamos por el canal. Yo creo que fue el primer coche de prensa y todo. No, el segundo. No, el tercero. El segundo o tercero. Y, joder, como iba por campo. Era diesel todavía cuando el XV podía ser diesel, ¿sabes? Y manual. Me acuerdo. Sí, sí. No, la verdad es que va muy bien. Y ya, bueno, con toda esta nueva hibridación que están haciendo, va mejor aún. Sí, ahora hemos probado nosotros el Forester y se le nota a bajas vueltas y a baja velocidad que el coche ahora tiene mayor par y sale mejor de apuros, por ejemplo, en el campo. La verdad es que se ha mejorado y es que encima también se ve esa mejora en el campo. Sí, sí, sí. Yo le tenía cierta duda, pero en realidad le ha venido muy bien porque en esos apuros en el campo el coche tiene... Para salir sin ningún problema. Exacto. Yo por aquí, Roberto, si tienes alguna otra pregunta, pues tenéis el chat. Aquí tenemos un par de preguntillas en el chat de Loading Cars. Bueno, esto más que de coches tiene que ver con el tema del carnet. Un chico que pregunta que con esto del coronavirus que no sabe cuándo se va a poder presentar para el carnet A2. Que si sabemos algo de, pues bueno, de la DGT o algún comunicado que haya. Ni idea. Yo lo último que tengo de información, sobre todo a nivel de pruebas de coche, o sea, para sacar el carnet de coche, es que ni las propias autoescuelas tienen claro qué va a pasar. Porque les están obligando a encerrar con paneles el coche, incluso a ver si poner un volante. Luego el instructor que va atrás también con otra... O sea, vamos, el coche divide en cuatro. Así que es totalmente inviable. En moto, en principio, no debería haber tanto follón porque digamos que van distanciados. Pero bueno, no sé. No sé realmente qué va a pasar porque está todo muy oscuro. Sí, la verdad que sí. Nos ha dicho también, este mismo chico, que lo malo de Skoda es que si quieres un motor de cuatro cilindros, el precio se dispara brutalmente. Bueno, yo creo que, bueno, algo de razón se lleva porque ahora es raro ya ver un motor de cuatro cilindros, sobre todo en coches pequeños. Bueno, Skoda ahora mismo en el Fabia no, pero ya en el Scala sí que ofrece el 1.5. Y bueno, yo creo que ese precio que pagas de más por el motor de cuatro cilindros me merece la pena porque la verdad es que le da más suavidad al coche, el consumo tampoco se dispara mucho y es un motor que va mucho más suave que el 1.0. No sé qué opinas tú, Ángel. Sí, a ver, es que también depende del uso que le vayan a dar al coche. Un tres cilindro, si es un uso urbano 90%, pues yo creo que va suficiente. Ahora, si tiene que subir mucho puerto de montaña o tiene que viajar mucho con él, el cuatro cilindro le tiene que ir mucho mejor. Y es como todo, yo al fin y al cabo también los tres cilindros dependen mucho del coche. Hay coches que se le siente peor que otros. No es que sean la octava maravilla, pero mira, no sé. Yo fíjate que yo nunca pensé que me iba a enganchar de un 1.3 que fue mi anterior Qashqai y le pillé justo por una prueba porque cuando le probé quedé encantado de cómo iba el coche. O sea, no es que era un deportivo, pero para lo que yo necesitaba iba de lujo. Y mira, le saqué 50 y casi 60.000 kilómetros y cero problemas, solo cambio de aceite y todo y sin ningún problema. ¿Qué moto ahora has dicho? ¿El 1.3? Sí, el 115 gasolina. Ah, el 1.200. Ah, no, era el 1.200. Ah, eso es cuatro cilindros, ¿no? Sí, es cuatro cilindros. Sí, sí, sí. Eso lo probamos nosotros ahí. Y va muy bien. Lo probamos en el U. En el Qashqai lo hemos probado, en el 1.2. Muy bien. Pero que tú dices que el Qashqai por su peso y sus dimensiones con 115 caballos, tú dices, ¡buah! Yo venía de un 140 del Civic y yo decía, ¿cómo va a moverse el Qashqai mejor que el Civic? Y sí, el Civic era más enérgico, mucho más, pero el Qashqai para lo que necesitaba, el tío iba fenomenal. Nosotros tenemos también aquí en casa un Qashqai de primera generación, pero el 2.000 atmosférico de 140. Y la verdad es que va bastante bien también. Pero ese motor 1.2 que tú tenías, la verdad es que lo movía muy bien y es que el turbo hace maravillas. Es que fíjate que me he confundido porque en el último, que esa es una de las preguntas que os voy a hacer y aprovecho para hacer el tiro. Que en una de las últimas pruebas del Nissan X-Trail, con 160 caballos, le he liado en la prueba. Porque pensaba, o sea, había visto la prueba y había visto todas las especificaciones, pero como yo el que tengo es 1.6 y 163, que fue justo el anterior, antes del rollo del ciclo de las homologaciones, este nuevo es el 1.3 de 160. Ah, bueno, hablas del gasolina, ¿verdad? Sí, 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 del gasolina. Sí. Entonces me había hecho el lío. Entonces esa es la pregunta que os hago. ¿O habéis cagado en algún vídeo? ¿O hago en alguna prueba? Sí, sí, seguro. O sea, tenemos varios además. Uno no, tenemos varios. Mira, había un... No me acuerdo qué marca nos dejó un coche. Mira, por ejemplo, con el Mazda 6 Wagon, hace tiempo se podía optar por la tracción a las cuatro ruedas. Entonces cuando yo lo tuve, no sabía si era 4x4 o no lo era. Pero es que el coche iba tan bien que ya dudaba tanto que tuve que mirar. Y al final me di cuenta que no llevaba 4x4 y ya los nuevos que vienen ahora ya no son 4x4, son todos delantera. Y cositas así sí nos han pasado. Una vez también me acuerdo que me llevé un Tiguan, un Tiguan All Space, que era diésel. Y digo, joder, bueno, ya subiendo las cuestas estas de la Torre de Cristal, el coche la verdad es que no va mal. Y digo, bueno, esto tendrá, pues, 190 caballos, o sea, el 150. Cuando miro la llave, el llaverito, veo 2.000 TDI, 240 caballos. Y digo, hostia, muchas veces cuando vamos a por coche no sabemos ni qué motor nos llevamos hasta que no miramos las especificaciones, ¿o no, Ángel? Sí, pero no se dice de haber hecho ya un vídeo, haberlo ya subido a YouTube y decir, hostia, espérate, que no era este acabado y era otro. Sí, sí, el tema de acabados, si tuvimos problemas con el CHR, ¿puede ser, Carlos? Puede ser. Sí, hay algunos que sí, que al final te haces un lío, sobre todo con marcas que tienen muchos acabados y tal. Tuvimos un lío con un Skoda, porque no sabíamos si era un tope de gama o era un acabado básico con tope de extras, porque con Skoda hay un poco ahí de lío. Era el Skoda, era el Skoda. Sí, con el Skoda. Mira, uno reciente, el que tengo aún aquí confinado conmigo, el Qashqai, es el acabado Q-Line. Ah, sí. El que viene con todo eso. Pero me vengo a enterar, luego de estar publicado el vídeo, que también hay un paquete Q-Line para los Tecna. Madre mía. Pero que eso no te vienes a enterar si no vas al concesionario y que te cuenten la historia de un comercial, porque en el configurador te salen las versiones NT, Asenta, Q-Line y tal, y tú te fías de todo eso. Pues nada, un suscriptor me ha escrito, oye, ¿estás seguro que es un Q-Line y no es un Tecna con paquete Q-Line? Y yo llamé a un comercial de Nissan y le he dicho, oye, ¿es posible esto? Y me dice, sí, claro. Y yo, es que así no se puede. Yo me acuerdo con el último Qashqai que probamos, que lo probó Carlos, el 1300. Recuerdo que era rarísimo porque ya todos los Qashqai llevaban el Propylo y este no lo llevaba. Y dijimos, pero qué raro, ¿cómo no lleva esto el Propylo? Es súper raro el coche, la verdad era un Tecna, me acuerdo. Ah, sí, 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 sí. Mira, justo Roberto de Perú nos vuelve a preguntar, ¿han hecho alguna reseña que no le haya hecho mucha gracia a alguna marca y como castigo les prohibieron algún modelo para probar? A mí no. A nosotros nunca, Ángel, la verdad es que somos claros. No, no. Somos claros, yo también he visto tus vídeos, Ángel, y creo que los tres somos claros. No hay que engañar a nadie, tampoco hay que menospreciar cualquier coche, ni hay que tampoco dar una reseña sobre algo que esté muy mal todo el rato en el vídeo. Pero bueno, hay que decir tanto las cosas buenas como las cosas malas de cada coche. Pero claro, tampoco puedes estar cinco minutos metiéndote con una cosa, eso es lo que yo opino. A ver, yo parto siempre de una iniciativa de que no hay coche perfecto, el coche perfecto es para cada usuario, para cada cliente. A ti te irá mejor un compacto, a otro le irá mejor un sub, el otro le irá mejor un coupé, cada uno tiene sus prioridades. Y en base a eso, el coche alemán, francés, o italiano, o americano, o como le llamen, le irá mejor. Eso ya por ese lado. Ahora, que tú tengas una prueba de un coche y que el coche que me ha pasado tenga crujido o algo, tú lo comentas. Pero no significa que por eso voy a estar machacando para hacerme famoso en YouTube o en la web, de que este es el machacador, el de Top Gear, el que solo está... O sea, no, tío, en eso sí que no. Yo opino igual que tú, no se puede tampoco hacer eso porque ningún coche es perfecto. Yo tengo un Opel Astra nuevo y también tiene cositas. Y bueno, al final tú haces una valoración del coche cuando lo compras y sacas conclusiones buenas y malas o cosas buenas que tiene el coche y cosas que no te agradan tanto. Pues bueno, ningún coche es perfecto, como decíamos. Bueno, y me imagino que a vosotros os pasa igual. Que a mí, por ejemplo, las marcas en ningún momento me han puesto condiciones de hablar mal de un coche, que no te vamos a dar, o tienes que hablar esto, esto, esto del coche, para nada. O sea, una que otra, lo que te pueden decir, si es un coche muy actual, que haya menos información o haya algo especial, te lo comenten. Oye, mira, que este coche tiene este equipamiento o tiene este sistema, míralo bien, pruébalo, pero para que uno esté atento, pero poco más. Porque a nosotros, por Instagram, Twitter, nos preguntan muchísimo. Decimos que hacemos publicidad, que nos pagan para... Sí, 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 es mítico. Cada comentario diciendo, este coche, si realmente es una mierda, parece que os ha pagado la marca. Pues si yo les contaba... Hace muy poco nos lo dijeron, hace muy poquito nos lo dijeron en el comentario. No me acuerdo de coche ya, pero... Si nos enseñásemos nada más que tenemos deudas, porque nada más que nos gastamos dinero en gasolina para probar los coches, porque beneficio ninguno. De hecho, ahora, mira, hemos empezado a monetizar ahora el canal y nada, o sea, si es que no se gana unos céntimos, vamos. Es ridículo. Y desde nunca hemos tenido monetizado nada, ni lo que dice la gente, es que la marca no te paga, realmente es como tú te apañes. Entonces, tú haces la prueba al coche, que para eso eres el periodista, y tú como tengas tus ingresos montados, ya está, tú te las apañas. Claro, es que concederte el coche ya es una inversión que ellos también te están dando. Eso es. Porque este coche hay que darle mantenimiento, ese coche hay que hacerle limpieza, ese coche está X días y los kilómetros, todo eso se va devaluando el coche. Entonces, ese es un aporte que está haciendo la marca, pero para marketing, para darse a conocer y a dar a conocer el producto. Exacto. Y yo tengo comentarios de muchas marcas que sí se enfocan en ayudar y decir, oye, yo prefiero tener mis coches en medios como vosotros, porque habláis franco y directo con el público. Y otros medios tienen otro contenido y quizás no es el target de algunas marcas. Pero bueno, lo bueno es que estemos todos y que hay público para todos. Sí. Eso es. Y bueno, luego las marcas no nos pagan nada, pero bueno, sus coches no lo dejan, no nos ponen el límite de kilómetros. La verdad es que te lo dejan una semana. Bueno, y luego hay marcas que sí es verdad que te dan más información del coche y otras que, bueno, no te dan tanto. Pero la verdad es que todas las marcas con nosotros se portan bastante bien. Hay algunas marcas que ya hay que agradecer que te dejen el coche porque casi que te lo tiran. Así que, bueno, llévatelo. Sí, sí. Y te quedas como que, pero tío, explícame que, no sé, no sé, sé qué es ese color. Llévatelo, llévatelo, déjese a la llave. Y tú flipando. Cuando ya, por lo menos unas dos o tres veces, me he llevado coches que no me correspondían. Sí, bueno, a mí también me ha pasado. Y bueno, oye, hay veces que son cosas que pasan de que, bueno, alguien va a entregar el coche, pero ya te lo vas a llevar tú, pero justo ha pasado algo. Bueno, eso puede pasar. Pero bueno, así es este mundillo. Bueno, son anécdotas. Es divertido. Sí, sí. Ah, por aquí los míos están dormidos. Mira, nos dicen a nosotros. Nos dicen a nosotros. ¿Cuál es el proceso desde que elegís un coche hasta que lo grabáis? ¿Cuánto tiempo tenéis el coche? Venga, Carlos, que te veo muy callado. Bueno, pues es muy... A ver, esto no es como un catálogo. Pero también cada marca, pues oye, tiene su flota de coches para probar y hay muchos medios también y unidades que están limitadas. Entonces, pues tú más o menos, dependiendo de lo que veas que te apetece probar en esas fechas, pues ahora está este coche que parece que está empujando más. Si es un SUV, bueno, pues un SUV. O sea, es todo un poco... Varias cosas, varios factores a tener en cuenta, pues. ¿Qué tipo de coche quieres probar en ese momento? ¿Un SUV o un compacto? Pues si acaba de ser un modelo nuevo, a ver si está disponible, en fin. ¿Tienes ya localizado el modelo que quieres probar? Pues contactas con el encargado de la marca y si hay suerte, pues mira, pues se cuadran las fechas y ya está. Y en una semanita lo grabas y lo devuelves y listo. Y luego ya, pues cuando tengas el vídeo listo, pues lo subes a YouTube. Eso ya como cada uno se las apaña. Hay veces que tardas un día en subirlo o incluso aún no has devuelto el coche y ya lo has subido. Y hay veces que a lo mejor tienes trabajo acumulado y puedes tardar hasta un mes. Eso ya como se gestiona cada uno. Sí, en mi caso prácticamente igual porque entre buscar el coche, la mayoría de los meses tenemos dos o tres coches por semana. Y la producción y luego se nos va acumulando y toda la edición la hago yo. Tanto la cámara, la grabación, la edición, todo. Incluso ahora que hemos incorporado motos, mi colega hace toda la parte de la prueba de motos, pero yo sigo haciendo la grabación y la edición. Entonces ya todo eso se sube también con coches y claro, tenemos una agenda compartida, pero eso es un cristo de ver del follón. Y hay veces que sale todo muy bien porque enlazas una prueba con otra e incluso la logística. Porque no sé si os pasa que ir a recoger un coche a veces es muy ameno, pero otros días es una casa de cuidado. Sí, vete a por el coche a Madrid. Hay marcas que tienes que ir a otros lugares que te pillan más lejos de casa todavía. La verdad es que la logística esta nos quita mucho tiempo. El grabar también. La verdad es que lleva bastante tiempo. Bueno, en verdad no nos quita porque a mí me alegra y a Carlos también, a ti imagino que también. Pero es mucho tiempo que nos pasamos editando vídeos. Por ejemplo, yo edito mis vídeos y Carlos edita los suyos, pero cuando empezamos lo hacía todo él. Y es verdad que lleva muchísimo tiempo. Luego a escribir para hacer el artículo. Es tiempo que inviertes, te lo pasas bien, pero lleva mucho trabajo el hacer un vídeo, luego publicarla a YouTube y tal. Y hacer la edición para las voces en off y esas cositas. A mí depende, a veces la edición, pero también a veces la grabación me cuesta porque justo coincide con mal tiempo o algún problema personal de que tienes a un niño enfermo y se te une todo. O ya el tiempo, sobre todo cuando se hace más de noche pronto y ya cuantas veces. Sí, sí, sí. Cuando empieza ya el invierno, madre mía, con las horas ya de luz, ahí ya se sufre. No vean las veces, las veces que he tenido que grabar con los niños detrás y que no se ven. Sí, eso me da cuenta, que tú en tu curiosa casita de niño digo, mira, está Ángel ya ahí con los crios liados. Y de hecho, hoy han comentado en uno de los vídeos, creo que era de la Nissan, la furgón, la eléctrica. Y me ha dado risa porque ha puesto como que, oye tío, despida al cámara que no sé qué. Y yo, pero si el cámara es el trípode, yo no tengo cámara. Yo me hago todo solo, si no es una lagartija o una serpiente que ande por ahí donde yo grabo, pues mira, nadie me ayuda. Qué bueno. Nosotros, por suerte, niños todavía no. Pero sí, sí es cierto que el tema de cuando ya empieza a anochecer, como pilles un día que se levanta y dices, hostia, mira qué nube, verás, y te cae el chaparrón, ya no puedes sacar la cámara porque la estropeas. Tienes tu carrusito techado. Dígame, las motos es complicado porque tenemos que también agendar, agendar para que durante la prueba también podamos probarla. Porque si está lloviendo, se usa, pero no es una prueba tan eficaz. Así que es una historia. Está bien también que hagas lo de las motos porque, bueno, pues ahora también tus suscriptores pueden ver todo el tema de las motos. Nosotros no tenemos el carnet de moto. Entonces, pues bueno, tampoco hay planes. Tú tienes el carnet de moto. Pero bueno, yo, no, 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 no. Y de hecho tampoco me, no soy muy apasionado del mundo de las dos ruedas. Alejandro, como si ha estado ayudándome con el tema de coches y él sí tiene carnet de moto. Pues mira, abrimos esa ventana a ver qué tal y poco a poco, poco a poco, poco a poco y mira, ha ido bien. Lo que pasa es que, claro, también es eso, que muchas veces pillamos la moto o hacen mejor tiempo, otras veces no. Y es más complicado. Y si el mundo de los coches es una historia con los centros de prensa, ya las motos ya no las quiero ni contar. Ya me imagino. Es, vamos, canelita en rama, ¿eh? Yo llevo muchos años que me pica el gusanillo de la moto, pero no, no, no decido. Es que ¿sabes qué pasa? Que pesó muy poquito. Entonces yo creo que a la mínima que pillo un carro se va a salir volando. No, yo, vamos, no sé. Le tengo cierto respeto. Sí. Sí, más que medio de respeto. No por ti, sino por los demás, ¿sabes? También, es que es una mezcla de todo. Mira, aquí nos pregunta Roberto también, de Perú. Sí. El tema del coronavirus ha afectado a toda la industria mundial, incluyendo la automotriz. Ahora que comprar un auto no va a ser prioridad. ¿Ustedes creen que los precios bajarán mucho o habrá ofertas? Bueno. Muy buena pregunta, la verdad. Yo he estado mirando y si hay modelos que están bajando de precio, porque es lo que ya hablaba en otros directos también. Que ahora mismo la campa está llena de coches, de coches de stock. Y muchas fábricas están volviendo a abrir, en España al menos. La de Figueroelas, la de Vigo creo que también, en Valencia, Ford. Sí, la de Ford también. Entonces están construyendo coches y estos coches, nada más salir de fábrica, van trasladados en camión o en tren. O sea, sí, en camión o en tren, a diferentes concesionarios de todos los países de Europa, en este caso. Entonces se van acumulando más coches y claro, esos coches que ya tenían de stock los tienen que volver a sacar. O sea, los tienen que vender. Entonces, para quitárselos de encima, porque ya no hay espacio, los tienen que poner más baratos. Y el mercado de segunda mano, es decir, que también está bajando bastante los precios. Porque evidentemente la gente se está viendo con menos dinero a causa de los ERTE y de todas estas cosas que están sucediendo. Sí. Entonces la gente se quiere quitar los coches de encima que no utiliza o que no le interesa tener y los están bajando un poquito de precio, lo que yo he notado estos días. Sí, el tema del estocaje que tienen de coches nuevos es impresionante. O sea, ya justo a comienzos del año ya había mucho estocaje, sobre todo de ciertos modelos, que se estaban viendo complicados para venderles. Uno de ellos, por ejemplo, el Opel Corsa, como entró el nuevo, el anterior, yo he ido a un grupo de aquí de Alcalá, que es el grupo Hill, por ejemplo, y ellos tenían un estocaje impresionante de Opel Corsa. O sea, del Astra también tenían algo, o sea, y él me decía, ¿qué hago con todo esto? Entonces, bueno, hacer más ofertas y todo eso. Y como ellos, la mayoría de grupos y de marcas harán lo mismo. El problema que le veo es que, claro, las fábricas han arrancado la producción. No va a ser igual que cuando se paralizó todo, porque sí es verdad que la marcha va a ser un poco más lenta. Pero igual les van a endosar todos esos nuevos coches que van saliendo de las fábricas, se los van a endosar a los concesionarios. Y si tienen estocaje ya anterior, no me quiero imaginar la fila de coches que van a haber para vender. Entonces, van a entrar las promociones, pero luego también está el tema del crédito. A ver qué hace el gobierno, si va a ayudar con algún plan PIB, MOVE o como lo quieran llamar. Para incentivar un poco a la compra, pero bueno. Y la parte de ocasión o de segunda mano, la única pega que le veo es a modelos con antigüedad de más de 10 años. Que sí es verdad que el coche es que con 10 años o más pueden estar en perfecto estado, incluso hasta mejor que coches nuevos. Dependiendo del modelo, pero hemos estado durante años intentando tirar de coches más antiguos por tema de seguridad y todo esto de la contaminación. Y por lo que tú comentas, va a haber gente que no sabe en qué situación va a estar. Con alertes, si va a tener curros, si no. Y va a decir, necesito un coche y no me voy a gastar un coche nuevo. Simplemente me voy por un coche baratillo de 2.000 pavos y fuera. Y entonces volvemos a la misma situación de una cantidad de coches de mucha antigüedad, rodando por la calle. Exacto. Yo creo que ahora es un buen momento después de que pase todo esto. Para comprar un coche nuevo si te lo puedes permitir, evidentemente. Por ejemplo, han pillado en medio del cambio al Octavia y al Sealeon. Y les han pillado este coronavirus porque van a llegar antes de que pasara todo esto. Pero claro, con todo esto no han podido llegar a los concesionarios. Y bueno, ahora mismo seguro que hay muchísimas ofertas de Skoda Octavia de la anterior generación y del Sealeon. Sí, me pareció ver del Octavia, no sé si estaban en 9.000 y 10.000 euros el Octavia. He visto algo de promociones. Sí, sí, he visto promociones también muy baratitas. Y la verdad es que son dos modelos que están muy bien. Y bueno, si tampoco eres muy caprichoso y quieres un coche que esté muy bien, pero que tampoco te importa que sea el modelo anterior, pues esos dos vehículos son muy buenas opciones. Sí, sí, sí. A ver qué nos dicen por aquí. Dice Suzuki Swift 1300 GTI Twin Cam 16 válvulas. Eso sí que era un buen 1300. La verdad es que seguro que era un motor que no partía. A ver qué mano nos dicen. Dice Ana que por eso le gusta a ella tanto nuestros vídeos, porque somos muy sinceros y ayudamos mucho a decidir sobre qué vehículo comprar. Tanto los vídeos de Ángel como los nuestros. A ver qué más. Nos dice Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué trabajo previo hacéis a la prueba? Cuando ya sabéis que os dejan un coche. Gracias. ¿Tú qué proceso haces, Ángel? Antes de que vayas a recoger el coche unos días antes. Yo reviso la base de datos que tengo, que imagino vosotros también, de toda la información de los datos técnicos del coche. Exacto. Pero, bueno, muchas veces tampoco tenemos claro cuál es la motorización, con lo cual nos pilla un poco desprevenidos. Y muchas veces, cuando son modelos que solo tienen dos tipos de motorizaciones, por ejemplo, tres, más o menos ya te guías. Pero cuando es un grupo alemán, por ejemplo, que tiene N cantidad, pues te hace un lío. Y luego, si ya a eso le sumamos las versiones, los equipamientos opcionales y todo, pues mira, sí o sí hay que esperar a que llegue el coche a nuestras manos y a ver qué tal. Y aún así, ya lo hemos comentado, que muchas veces hasta la cagamos. Pero sí, revisar los datos técnicos, revisar un poco qué material hay audiovisual o escrito ya también sobre esos coches, sobre todo en las presentaciones, que es donde mayoritariamente está la información menos contaminada. Porque en las presentaciones es donde está, digamos, el feedback que te da la marca, ¿no? Y prácticamente toda la nota de prensa que te da la marca, tú la lees, tú la interpretas y luego ves el coche y tú sacas tus conclusiones. Pero en este caso, un medio, llámese X, va a la presentación oficial internacional o la nacional del coche, ya te da ese feeling, pero unas conclusiones sin ser tan contaminado. No sé si me explico bien. Ya luego, cuando hacemos las pruebas, por mucho que seas objetivo, siempre vas a estar un poco más contaminado por ese, lo que te gusta, lo que no te gusta, si eres más de feeling de coche X o de coche sub, en fin. Entonces, a mí me gusta revisar un poco ese tipo de material. Hay veces que hay marcas que, como comentábamos antes, por ejemplo, Mazda o Subaru, que nos dan las fichas técnicas de los coches, te ponen todo en el correo, la verdad es que ya vas con una base mucho mayor que a un coche que vas a por él. Pero hay veces que es raro, porque a nosotros no suelen decir el motor que es, pues vas sin saber qué motor te llevas. Entonces, pues bueno, nos ha pasado una vez también de, me acuerdo, un 508, que nos íbamos a llevar diesel. Y cuando fuimos allí bajo Pedro, dijo, pues tenemos un 180 GT Line, ¿te acuerdas, Carlos? Se lo iba a llevar, Carlos. Y se llevó una sorpresa, llevamos una sorpresa, llevamos una sorpresa, un diesel, claro. Ya habíamos probado el gasolina y pedí el diesel, pues para ver qué tal iba el diesel, el 508. Y cuando ya vi la llave, ponía en el llaverito, ponía 180 GT Line y digo, uy, esto me va a dar a mí que es gasolina otra vez. Sí, bueno, de hecho, se lo dijimos a Pedro y dijo, pues no tenemos ahora un 130 a 10, llévate este y ya está. Así que, la verdad es que suele pasar. Una nueva prueba, fue muy gustísimo, el 508 de guarda el motor, se pasa muy bien. Mira, han preguntado a Ángel en nuestro canal, le ha preguntado a Ana, dice, quiero preguntarle a Ángel que probó un Corsa con GLP, si lo recomienda. Aunque últimamente no se nombra mucho este tipo de combustible. No, bueno, además de probarlo es que lo tengo en casa. Es mío, el Corsa GLP y ya tiene ahora mismo 30.000, 31.000 kilómetros y mira, sin ninguna queja. Yo la verdad es que durante mi vida he tenido, no propios, pero sí amigos y familiares que han tenido casi todas las generaciones de Corsa. Tengo un tío que ha tenido 5 o 6 generaciones y cero problemas. A ver, lo típico de cualquier coche, que le salen algún defecto, pero vamos, la verdad es que es un coche muy bueno. Y en este caso el GLP, yo me consideraba un poco reacio a meterme en ese mundo, pero justo lo probé en una prueba y me gustó como iba. Porque el coche, la verdad es que no, o sea, tampoco lo quiero para correr ni nada. Y era muy cómodo y nada, me decidí a comprarlo, a cambiar el coche que teníamos, que ya tenía 14 años. No, miento, más, 17 años tenía ya el coche. Con mucha pena porque era un Honda Civic que ya tenía 230.000 kilómetros. Y perfecto el coche, el coche iba de lujo, pero ya por tema de tiempo y de seguridad, porque ya esos coches pasan que se van caducando los airbags, ya si te das un golpe con esos coches ya, sobre todo cuando llevas niños, te lo piensas más de una vez. Y así que nada, el Corsa de verdad es que va muy bien. Consumos, pues mira, un litro por encima más que gasolina, siempre. Sí. Ahorro, el ahorro está en el repostaje. Tampoco es que es un ahorro considerable. Simplemente en el momento que vas a pagar, lo notas, ¿no? Al final del mes. Y mantenimiento, pues mira, solo le he pasado un mantenimiento, que fue el año pasado. Y no recuerdo, porque claro, me han hecho una oferta y tal, pero no fue muy caro. O sea, de hecho hice un vídeo con ellos, lo tengo en el canal, ahora recuerdo. Porque llevé el coche, hablé con el técnico que hizo la revisión, el filtro y toda la historia. Y mira, sin ningún problema. Y la verdad es que el coche lo usa mi mujer, así que no está amañado por ningún lado. Así que, porque ya usa el coche sin problema. Así que el Corsa va muy bien. Es muy cómodo, práctico. Yo tuve un Opel Corsa también, Ángel. Tuve un Corsa D, 1.200 de 85 caballos. Bueno, no andaba mucho y tal, pero bueno, me dio problemillas. Pero también era un motor más antiguo. Ya tenía sus años, tenía 6 años. Y hace un año por ahí cambié yo el Corsa por el nuevo Astra. Porque este nuevo que hay ahora, el anterior, el 1.400 Turbo de 150 G6 Line. Lo pedía fábrica y todo porque lo quería con el de 150 y con cuero y tal. Y la verdad es que estoy encantado con el coche, la verdad. Estoy bastante contento. Y bueno, lo compré en Seli Auto. No lo compré en Gid. Lo estuve mirando allí, pero me salía más caro. Y nada, la verdad es que bastante contento con el Astra también. Tiene sus cosillas también. Pero bueno. Todos los coches. A ver, el Corsa, el Corsa, sí es verdad que depende de la generación. Tenía muchos fallos de este típico fallo electrónico, de estas cajas semiautomáticas y tal. Pero bueno, hay que entender y ponerse un poco en situaciones. Eran coches que para su momento de venta era la pequeña innovación que intentaba meter la marca en el coche. Y esas innovaciones al final las pagas caras al pasar el tiempo. Y si además eso le sumas de que te lo compras de segunda mano, pues depende del trato que le haya dado el anterior dueño. Pues te puede salir rana. Sí. Pero vamos, el Corsa GLP nosotros le probamos. Tiene bastantes visitas también en nuestro canal. Y me parece que gastaba poquísimo. Iba muy bien. La verdad es que viene bien equipado. Tenía muy bien equipado el que... Era un Selective, me parece, el que probamos. Y bueno, la verdad es que era un coche que estaba bastante bien. Y lo bueno que... Tanto tú como yo nos hemos llevado uno de los dos últimos modelos de General Motors. En nuestro país, bueno, y en Europa. Y que es un coche que bueno, que tanto el Corsa ya llevaba mucho tiempo en el mercado y todos esos errores se rectificaron. Y el Astra igual, cuando ya... Porque yo he leído problemas del Astra con el tema de los faros y alguna cosilla más. Que ya en el mío, que es de finales de la caja de la Straca, pues ya estaban solucionados. Sí. Eso es lo bueno de pillar los modelos ya en las últimas fases de generación. Ya están más pulidos esos fallos que vienen de fábrica. Exacto. Que se nos duerme Carlos, Mario. A ver, os ponéis a hablar de Opel y yo como no soy de Opel, pues no tengo temas de conversación. A ver, estamos contestando a Ana, ¿eh? Sí, sí. Claro que... Mira, ha dicho que gracias por la respuesta. Pues mira, Ana, si quieres entrar en Supermotor Online, que tienes ahí los vídeos de el mantenimiento. Sí, hay una serie de vídeos de Corsa GLP desde que lo compramos hasta... Me parece que el último vídeo fue justo del mantenimiento que se hizo de un año. Y no he sacado más nada porque para contar que le he limpiado la alfombra o algo. Sí, pero bueno, la verdad es que este apartado que has hecho del Corsa GLP, tu canal está muy bien. Porque realmente ya no solo para propietarios de Corsa GLP, sino para cualquier tipo de público que esté buscando un coche que se pueda... Mira, gracias a esa serie de vídeos, la última vez que conté, me parece que ya eran siete u ocho Corsa que han vendido gracias a esos vídeos, ¿eh? Sí, me imagino. Nosotros, por ejemplo, yo es que, por ejemplo, hay un coche que me gusta mucho, es el Mazda 3 nuevo. Y ya conozco tres personas que preguntándome a mí, oye, ¿y qué coches me compro y tal? Y buscaban un compacto desde el entonces, y yo como si enamorado de ese coche y me gusta mucho el Mazda 3, ya se la he comprado a tres personas, que les he recomendado yo el coche. Y están muy contentos con el Mazda 3. Entonces, bueno. Qué achazo. Oye, espera que se interrumpa. Se me escucha abajo, que me ha dicho Javier. No, 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 sí. Que se me escucha más bajo respecto a lo de demás. A lo mejor no sé si en el vídeo... No, yo creo que es que no se han dado cuenta que no, yo creo que es que no se han dado cuenta que no hablas. Estoy dormido, estoy dormido. No, no estoy hablando. Ángel, tenemos... Es que Carlos no habla. Tenemos una pregunta para ti que, bueno, que nos hicieron hace unos días en Instagram. Y es que... ¿Qué coche has probado que fueras con una sensación de que, bueno, a lo mejor no te iba a gustar mucho y luego te ha encantado? Buena pregunta. A ver... Así de los últimos, últimos, últimos... El Fiat Panda 4x4 me gustó mucho, mucho, mucho. Me divertí mucho con ese cochecito. De hecho, fui a la presentación de Subaru, que fue en Toledo. Y, bueno, el coche... En Subaru nos dejaban el coche desde Madrid para ir a Toledo, ¿no? Pero a mí me pillaba muy mal. Luego, la vuelta, yo le he dicho, mira, yo me llego hasta el sitio, pruebo el coche allí y me vengo luego porque no me daba tiempo de hacer todo ese cambio, ¿no? Y en principio me quedé un poco pensantivo y he dicho, joder, hasta Toledo con este pandita, madre mía. Pero no, la verdad, la verdad, bien. A ver, dentro de sus posibilidades, sobre todo en autovía, muy aburrido. Pero bueno, sobre todo por motores, muy cortito. Pero luego la vuelta, sí me hice la ruta, todo por vía secundaria, aquí para llegar a casa. Y montaña y todo, y me divertí muchísimo, muchísimo. Porque el cochecito es, vamos, me ha encantado. Y luego la prueba off-road, que, bueno, es por aquí, por el pueblo. Sí, había un poco de barro, de lodo y tal. Y encantado, de verdad, es que muy divertido. Así de los últimos, de anteriores pruebas, uff, que luego me hayan encantado. Madre mía. O sea, particularmente me pasaba mucho con los Skoda, al comienzo, que no es que no me gustasen. Pero sí tenía la sensación de que, bueno, vale, un coche tal. Por ejemplo, el Scala. El Scala le tenía un poco de idea, porque como se fulminaron al Rapid y toda esta historia, yo he dicho, a ver qué me van a traer. Pero la verdad es que me encantó el Scala. El Skoda Scala me gustó mucho, mucho, mucho. Y ahora, coches que pensaba que iban bien y luego mal, tela. Nosotros la verdad es que no mucho, la verdad. Así, coches, nos pasó lo mismo que tú con el Panda, que íbamos a probar el Ignis y dijimos, bueno, tampoco creo que vaya esto muy allá. Y lo fuimos a probar, o sea, lo tuvimos una semana y genial. Y luego estuve con Suzuki en Cádiz hace ya un año, justo por ahí. Y, claro, fuimos a probar la gama al Grip, allí a Cádiz. Y varios periodistas no habían probado el Ignis, ¿no? Tampoco les había causado curiosidad por traerla al canal, ¿no? Entonces yo les dije a algunos, digo, pero túbalo. Ya verás cómo te va a gustar el coche. Y todos salían contentos del coche porque decían, madre mía, claro, lleva un motor pequeñito, pero era muy juguetón el Ignis porque pesa muy poquito. Sí, sí, sí. Yo la única pega que le veo a ese modelo, porque es la competencia del pandita, es que esté homologado solo para cuatro plazas. Cierto. Por un lado, es lo único. Sí, sí. En habitabilidad o en comodidad de las plazas traseras, pero por otro te limita a llevar a otra persona. Exacto. Es sincero, ¿eh? Porque es que realmente solo pueden ir cuatro. Sí, pero le pasa como, por ejemplo, al Twingo Caja 2, por poder, pueden llevar cinco personas. El problema es que a la hora de pasar los test de... Sí, los crash test. Sí, los crash test. Y eso sí. Obviamente, con cinco personas van a obtener una estrella o dos. Y si le dejan con cuatro homologadas, pues seguramente tengan muy buena puntualidad. Pero yo no me fío, yo no me fío mucho de esos crash test. El 5 va todo más junto y no tienes mucho por dónde moverte. En cambio, si van menos en el coche, te puedes ir a por muchos lados. Te metes en la guantera o te golpeas con otra cosa. Nos ha preguntado, Javier, otra vez. Dice, hablando de GLP, ¿qué opináis del Subaru XV en su versión 1.6 con GLP frente al nuevo híbrido? Bueno, nosotros tuvimos GLP. ¿Habéis probado el GLP también? Probé... Sí, probamos el Forester anterior y yo probé el OVAC. Pero no con el M6500, no con el 2000. Sí, bueno, y el OVAC con el 2300 o 2500. 2500. Yo recuerdo que el XV GLP y hemos probado también el nuevo híbrido. Yo me quedaría con el híbrido. Has tenido la suerte, fuiste a la presentación del Forester y del XV, ¿no? El Eco Hybrid. Sí, 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 sí. Y van fantásticos. Pero a mí el Forester me encantó, pero el XV le sentó muy bien el Hybrid también. Yo es que creo que el 1600 GLP para el XV se le queda un poco corto. Porque si ya con el 2000, con el CVT, no es que sean lentos, pero sí se nota a lo mejor que tiene poco picante. Con el 1600 a lo mejor sí que va a ir un poquillo más tortuga. Yo diría que... Sí, pero la Lineartronic también fue mejorada. Eso lo noté incluso en el Forester. Sí, se nota, sí, se nota. Porque el OVAC está unido a la caja de cambios ahora. Sí, que de hecho la única pega que le pongo al LeBorg, al familiar, era la caja. Y fue lo primero que le pregunté, ¿le van a meter esta caja al LeBorg para que gane vida? Porque si no, me han dicho que sí, que viene con esos cambios también. Pues yo el LeBorg es uno de los mejores coches que he probado nunca. Cuando todavía tenía la boca en el capó y el 1600 Turbo. Es verdad que el cambio, pues bueno, dejaba un poco que desear, pero es un cochazo el Subar o LeBorg. Yo justo hice ese comparándolo con el Scout, el Octavia Scout. Y sí es verdad que el Octavia tiene un poco más de altura, un poco más del rollo de que no me importa por dónde lo meta, porque si lo rayo me da igual. Pero yo me quedaba con el LeBorg, porque tiene esa chispa que tú dices, bueno, tengo un familiar, pero tiene esa chispa. Una pena que el motor sea tan bajito, ¿no? Sí. Pues el STI ya... El 1600 Turbo la verdad es que tenía 170 caballos, si mal no recuerdo, y iba bastante bien el coche. A mí me gustó muchísimo el LeBorg. Ah, y además la línea espectacular. Sí, cuando tenía la abertura en el capó, ya es que ahora se la han quitado y le han metido el 2000 atmosférico de 150. El mismo motor que le han metido al XV y al Forester. Parecía un STI, sí, con el capó. Era increíble, sí. Era increíble, la verdad. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ah, bueno, mira, yo te voy a hacer una pregunta, Ángel. El mío se han quedado dormido. En el nuestro ya no habla casi nadie. ¿Con qué segmento tú te lo has pasado mejor a los mandos de un coche? ¿Pero segmento o coche? O sea, segmento A, segmento B, algún sub, algún todoterreno, furgoneta. Es que, guau, en cada segmento me lo he pasado bien. A ver, a nivel de dinámico, a nivel dinámico y de diversión, a mí los segmentos B, los pequeñitos, me mola mucho. Es que todos los modelos... Luego, las furgonetas también, más de una me ha dejado con la boca abierta en cuanto a que te la puedes pasar bien, aventuras... La verdad es que hay bastantes modelos. Las pick-up también, algún modelo me ha dejado también marcado. Si es verdad que la que menos, los todoterrenos. Los tochos. El Land Cruiser y el resto, ni eso. Sí, me gustan, pero son, si me pones a elegir, son el segmento que menos me, no sé, me ha alimentado la expectativa. Mira que he probado Touareg, R-Line, Elegant, bueno, cambié de versiones y es que ninguno me... Los pruebo, pero me quedo así como que, bueno, vale, no sé. Ya. Eso es porque no te has venido todavía con nosotros a hacer una buena prueba off-road, Ángel. Te tienes que venir un día de campo con nosotros. A ver, no lo pasamos. ¿Alguno habrá quedado con las cuatro ruedas en el aire? Ah, sí, sí. No pregunten más, Ángel. Sí, nosotros con las pruebas off-road, la verdad es que nosotros, el segmento que más nos gusta es el de, por ejemplo, el de los todoterrenos grandes, como puede ser Land Cruiser, Redstone, las pick-up. Y bueno, con el único todoterreno así que hemos probado así puro puro fue el Jimny, porque con Jim no hemos podido probar el... Ah, pero el Jimny, el Jimny ya, aunque sea todoterreno, pero es más pequeño y eso sí divertido. Pero yo digo de los mastodontes, el Redstone, que son coches muy buenos, pero a mí, no sé, no me han llenado como otros coches, ¿sabes? El Jimny, por ejemplo, yo prefiero irme de off-road con el Jimny antes que el Redstone. Sí, no, no, claro. El Redstone sí que es verdad que lleva su deductora, pero no tiene mucha distancia libre al suelo tampoco y es muy largo, el problema es que es muy largo. Sí, pero aún así es un mastodonte, ¿eh? Sí, y hablando del Redstone, como ha mejorado, ¿eh? Porque la verdad es que el coche tiene calidades que parecen de un Mercedes de estos de 2002, 2003, que son unas calidades increíbles. Sí, 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 sí. Ha mejorado mucho. Y el Tivoli también ha mejorado mucho. Tengo que probarle. En general han mejorado muchísimo los productos que ahora tienen. Sí, 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 sí. Se denota el salto de calidad muy bueno. A ver, mi gente, en el canal, si tenéis pregunta, ánimo. Nosotros tenemos una más. No os quedéis dormidos. Nos ha dicho Javier. Sí, a vosotros. Se ha presentado con el motor X frente al G, con una evolución. ¿Crees que interesa el X frente al G por prestaciones y consumo? No sé. Hay que esperar un poco más. Nosotros es que no hemos probado todavía el Skyactiv X. Todavía no hemos tenido ocasión, entonces no podemos hablar de él. Yo estuve en la presentación en Barcelona y tenía, creo que eran 5 o 6 unidades con el nuevo motor y la prueba no la pude hacer de larga duración. Fue la vueltilla por ahí mismo en Barcelona porque éramos demasiados medios. Pero, a ver, en sensaciones el coche iba muy bien, pero a mí mi sensación a nivel de consumos tampoco es que era demasiado. Sí, es verdad que he visto ya algunas pruebas de otros compañeros que sí la han hecho más kilómetros y tienen la sensación de que sí, que va mejor en consumo. Pero luego en prestaciones tampoco es que esté la cosa muy allá. Pero el coche es muy bueno, el coche es muy, muy bueno. Dicen los compañeros que no se nota mucho esos 60 caballos de más que tiene. Habrá que probarlo para verlo, pero bueno. Es un coche muy interesante. De hecho, ha llegado a sustituir al CX-3. Y bueno, la verdad es que está muy bien. He visto, tiene detalles muy interesantes como los intermitentes. No sé si los ha, bueno, te habrás fijado, ¿no? Son como muy progresivos. No sé, tiene detalles de diseño muy bonitos. Y luego el diseño color y el sobre de cristal le sientan francamente bien. No, y el coche está muy bien terminado. De hecho, una de las preguntas que hicieron en la presentación es si va a ser sombra al CX-5. Porque aunque el CX-5 es un poco más grande, la diferencia no es demasiada. Y es que este CX-30 lo tiene todo. Y al ser un poco más moderno, tiene cosillas un poco más actuales que el CX-5. Y bueno, han dicho que no, que el CX-5 se mantiene y obviamente vendrá ya con el restyling y se actualizará, ¿no? Pero la verdad es que yo quedé encantado. Con el CX-30 la verdad es que iba fantástico. Nosotros lo tenemos que pedir. Pero yo probé el CX-3 y el CX-5. Y la diferencia entre uno y otro en el interior en calidad se notaba muchísimo. Me dio una sorpresa con el CX-3 porque yo es un coche que me gustaba mucho. Y cuando llegué ahí dentro y me encontré que casi todo era plástico duro, me dio un chasquillo y tal. Entonces habrá que ver el CX-30. Pero vamos, si está igual de acabado que el CX-5, es maravilloso. Porque el CX-5 tiene unos acabados que están muy muy cerca del Tiguan. Yo siempre digo que los mejores SUV en temas de acabados son el Tiguan y el CX-5. Bueno, y depende del Tiguan, ¿eh? Depende del Tiguan, claro. Si te pillas el Tiguan base, cuidado. Sí, pero yo creo que se queda con... El Tiguan más alto tiene muy buenas calidades. Sí, sí, sí. El CX-5 la verdad es que es un coche que a mí me encantó. Vamos, en dinamismo y en tema de la calidad de los materiales de la abolición. Sí, bueno, Mazda ha pegado un salto cualitativo muy importante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y eso que siguen ahí con sus motores a la vieja escuela. Se niegan. Que hay gente que se piensa que son... Sí, se niegan, pero hay gente que todavía se piensa que esos motores son viejos y no, son completamente nuevos, que los han ido mejorando y realmente son motores muy modernos. Y que hay que admirar lo poco que gastan, porque yo me acuerdo el CX-3 era gasolina, el 2.0 de 150 automático y gastaba poquísimo. Como el Mazda 3 igual, el Mazda 2 poquísimo también y son atmosféricos. De hecho gastan menos... Hay algún coche turbo que gasta más que los motores de SkyActifact G de los Mazda. Sí, 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 sí. Yo recuerdo el Mazda 6 familiar y para el tamaño del coche y todo tenía un consumo súper bajo. Y era el 200 caballos, me parece. Ahora no recuerdo bien, pero que tenía un motoraco... 2500. Tenía un motoraco y para mí el consumo no iba nada mal, nada, nada mal. Yo probé el diésel en este caso y el 2000 SkyActif D, el 184 y fenomenal. No gastaba mucho. Iba muy bien. Mazda 6... Estoy enamorado ese coche. La verdad es que va muy bien. Ya habéis ido... Ahora pregunto yo. ¿Habéis ido a presentaciones o algo? Pues mira, presentaciones... Empezamos con Suzuki. Y bueno, la primera que fuimos fue la del Swift Sport. Y ya desde ahí la verdad es que Suzuki siempre nos ha invitado. Y bueno, ha sido más o menos de las pocas marcas que nos han llevado a presentaciones. Y estuvimos también en otra que fue la del T-Rock. No sé si estuviste tú. Sí. No, en eso no. Fue para... Hicieron como una especie de presentación para medios de... Que tuvieran canal de YouTube y tal. Como para vídeo, ¿sabes? Y allí conocimos a Carlos de T-Scoche. Que nos lo presenta. Es la baja técnica. Lo lamento por vosotros. Sí que vas a más presentaciones, ¿no? No, depende. Porque como dedicas un poco a otros temas, la agenda no da para todo. Claro. Pero últimamente sí he ido a más y sobre todo a las internacionales que es así cuando te invitan, pues mola. De hecho, cuando fue la del CX-30 me coincidió la del CX-30 y luego la del XZ de Kia en Marsella. Y fue una pasada. Fue una pasada. La verdad es que mola, mola un montón. Sí. Pero no se puede. No se puede siempre. Ya, yo la verdad es que cuando me invitaron de Suzuki a Marruecos, con los que aún no me invitaron a muy pocos medios. Y la verdad es que, joder, hay que agradecírselo a Suzuki que ahí se tiró el rollo. Y nos llevó a nosotros y fue espectacular. Yo nunca había vivido una presentación así internacional, porque esto es como si hubiera sido una presentación internacional. Y, joder, da gusto ir a... Y si hubiera sido una presentación de estas o a un evento así de estos. Sí, el otro día hablando con otro colega que tiene la revista en Galicia, que, vamos, es un crack, tiene muchísimos años en el medio. Y justo le pregunté, porque tenía una pregunta sobre eso, y él recuerda, una de las presentaciones fue del Volvo, el C-70, el Cabrio, y fue en Dubái. Entonces yo digo, madre mía, eso en Dubái, ¿cómo será? Madre mía, ya ves. Imagínate, con el Volvo C-70, dándote una vueltecita y, bueno, y bestial, esas experiencias que te llevas son bastante buenas. Entonces nosotros ahora mismo, por ejemplo, esperamos que nos inviten a más marcas, a más presentaciones. Porque también viene bastante bien a la hora de publicar el vídeo. Porque, claro, ya cuando nosotros publicamos el vídeo ya le ha probado todo el mundo las presentaciones, ya más gente ha visto el vídeo. Entonces, como que te aporta un plus a la hora de ir a una presentación poder tener el vídeo lo antes posible. Y, bueno, y también la experiencia que te llevas en las presentaciones. Conoces a gente, no sé, te relacionas allí con más periodistas, más compañeros. Y la verdad es que, a mí me han gustado mucho las pocas que he ido, pero la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Sí, es una buena experiencia. Carlos, no se te oye bien, ¿eh? No, yo creo que más problema es que se me ha comido la lengua el gato, más que el micro. Sí, la verdad es que hemos ido a pocas presentaciones. No tenemos tampoco muchas invitaciones, pero bueno, sí, es verdad que las que hemos ido se disfruta mucho. Eso es, no sé, para nosotros es algo totalmente nuevo, porque, no sé, cuando empezamos esto nunca pensábamos que íbamos a llegar a tal punto, ¿no? Que una marca te invite a conocer su nuevo coche, pero la verdad es que nosotros muy agradecidos por los que nos han invitado, vamos. Sí, bueno, ahora con los vientos que están por venir, no sé si vayamos a tener algo, sí. Por lo menos este año, yo creo que va a estar muy difícil. Este año pinta así. A ver, ya, es que todo depende de eso, de a ver, de si hay vacuna o no hay vacuna. Esa es la única solución. En unos días tenemos una presentación, bueno, que lo he visto, que lo publicó Íñigo, del nuevo motor 1200 Turbo para el Tivoli. Sí, es una presentación. No sé cuándo, creo que es el día 13, si mal no recuerdo. El jueves, 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 sí. Nos meteremos a verlo para contar un poco en el canal, pues bueno, las novedades que van publicando y tal, y ya probaremos el motor. Debe ir bien, porque el coche, la verdad es que ha tenido un muy buen cambio. Yo lo he probado el último y me parece que era la motorización más alta, gasolina. El 1500, ¿no? Un poco han sacado. Sí, y automático, iba de lujo. Nosotros nos quedamos, bueno, ya teníamos hablado con Jaime el probar el Corando y tal, pero iba a pedirle fechas y justo pasó todo esto. Y no hemos podido, así que ya hablaré con él. Yo al Corando fui a la presentación y es otro coche que ha mejorado, vamos, muchísimo, muchísimo. La verdad es que probarlo porque el coche tiene una calidad y se nota mucho que, porque ese coche lo han puesto a punto aquí en España, en pruebas de todo y se nota, se nota que es un coche hecho para el público de España. La verdad es que el coche va muy, muy bien. Está más europeizado, ¿no? Sí, 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 se nota, se nota, sobre todo en el rollo de suspensión se nota muchísimo. Me acuerdo del anterior Corando que la pantalla del sistema de infoentretenimiento era, joe, era muy simple. Sí, eso es, era súper raro, la verdad. Y pasaba con el Rodios también. Ah, el Rodios. Parecía. El Rodios también pasaba eso, que te empezabas a configurar y parecía que te estabas metiendo en el Android. Sí, 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 tal cual. A parchar el móvil. Qué bueno. Nosotros ya no tenemos más preguntas por aquí, por lo que me estoy dando. Parece que es que... Sí, nosotros por aquí. Ya nos ha hecho que gracias por entretenernos. Javier, que da la respuesta del Mazda. A ti, por lo menos, hombre. Los puestos son más educados, macho. A mí ni buenas noches ni nada, soy muy aburrido. También es que, bueno, en miércoles también en el diario hay poco a ver si se mete Carlos. Y a ver si se mete Carlos, que organiza bien el... Eso te iba a decir. Y ya lo organizamos bien. A ver si Carlos nos estaba haciendo boicot fuera. Sí, sí, sí. Pues bueno, chicos, gracias una vez más por compartir este ratillo. Y a ver si... Muchas gracias por estar aquí en el directo. Ángel de Supermotor Online. Bueno, y aquí los chicos de Loding Car, Mario y Carlos. Pues nada, a ver si también pasa todo eso, pero algún día no valgo. Eso es. En unos días seguro que tendremos otro directo. Con más gente, esperemos. Muy bien. Pues venga, chicos, buenas noches. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.